¿Qué tal? Buenas noches Jimena. Cuando tenemos un vehículo hay varios aspectos que debemos de tener en cuenta para podernos trasladar con seguridad de un punto a otro. Uno de estos son las llantas, pero ¿sabías que hay indicadores de desgaste que nos ayudan a determinar cuándo es el momento adecuado para cambiar nuestras llantas? Vamos con la información. La banda de rodadura es la parte de la llanta que entra en contacto con el asfalto. Una forma de verificar el desgaste es utilizando una moneda de un peso. Si al colocarla en la banda de rodadura la parte platea de la moneda no se cubre completamente, es momento de cambiar la llanta. Las cuarteaduras en la llanta son signos de alarma. Si notas alguna grieta, considera cambiar la llanta. Las burbujas o chipotes en la llanta pueden significar daños internos. Es importante revisar las llantas constantemente. Si encuentras una burbuja, debes reemplazar la llanta. Si notas un desgaste irregular en las llantas, podría ser un problema de alineación, balanceo o presión de la llanta. Este desgaste no solo reduce la vida útil del neumático, sino también afecta la maniobrabilidad y seguridad del vehículo. Las llantas también tienen caducidad. Tiene una fecha de fabricación marcada en relieve en la que se indica la semana y el año de producción. Si tu llanta tiene más de 6 años desde que se fabricó, se recomienda el cambio, incluso si aparentemente está en buen estado. Reporto para Meganoticias, Verónica González. Bueno, ya lo vimos. Estos pequeños detalles nos pueden ayudar a alargar la vida útil de nuestros neumáticos y también a garantizar nuestra seguridad para trasladarnos. Hasta aquí la información. Volvemos contigo al estudio.